¿Cómo les va? ¿Cómo les va a ustedes? Buen viernes y aquí estamos para compartir como siempre la información en este último día hábil de la semana y lo vamos a hacer en este caso, bueno, saben ustedes que se está esperando el veto por un lado para las jubilaciones nacionales, damos este dato, se está esperando se pensaba que hoy iba a haber novedades acerca del veto del presidente de la ley de movilidad jubilatoria, todavía no hay novedad al respecto no se ha emitido el veto y lo mismo sucede con el bono se está esperando saber si finalmente habrá un aumento para el bono que se va a otorgar en el mes de septiembre, aumento que se habla entre uno que podría aumentar el bono a 80 mil pesos, algunos dicen 100 mil pesos pero todavía no hay confirmación, así que esperamos para poder dar estos datos seguramente para la próxima semana ya estará la información nos vamos a detener ahora en el ámbito provincial que sí tenemos aquí algunas cositas para compartir que son importantes porque tienen que ver con un aumento que se otorga a los jubilados que justamente hoy 30 de agosto están percibiendo los haberes que corresponden a este mes como es habitual, el último día hábil del mes cobran sus haberes jubilados y pensionados que dependen de la caja de jubilaciones de la provincia de Córdoba y cuál es la novedad a través de una resolución que se publicó ayer en el boletín oficial de la provincia, se establece un aumento que lleva, que garantiza el haber mínimo en 300 mil pesos ustedes dirán, es mucho, es poco, estaban percibiendo 290 mil pesos es decir, es un aumento del 3,44%, 10 mil pesos que se van a sumar en concepto de este complemento previsional solidario un complemento previsional solidario que se estableció hace algún tiempo que lo perciben aquellos jubilados que necesitan llegar al mínimo establecido lo que se establece como haber mínimo, que no lo cobran entonces se les otorga este complemento previsional para llegar al mínimo para que ningún jubilado de la provincia de Córdoba cobre por debajo de ese monto es decir, que no lo cobran todos los jubilados ya me han preguntado en más de una oportunidad bueno, este complemento entonces nos modifica a todos nos va a dar un aumento de 10 mil pesos no, es solamente para aquellos jubilados que perciben hasta sin llegar al mínimo y que es el único beneficio si cobran más de un beneficio no tienen este complemento previsional solidario porque quiere decir que están cobrando más del haber mínimo establecido en la provincia así que esta es la información para los jubilados de la provincia de Córdoba que rige a partir de este mes de agosto desde el primero de agosto entra en vigencia este aumento para las jubilaciones los haberes mínimos y luego cada sector con el porcentaje de aumento correspondiente y lo que tiene que ver también con el diferimiento y vamos a dejar las jubilaciones los temas previsionales y vamos a ir a algo que tiene que ver con el amor con la transmisión de conocimientos de saberes, la sabiduría de las personas mayores ustedes saben que hoy en día la mayoría de los chicos las chicas cuando quieren aprender algo ¿qué hacen? van y buscan en YouTube en Google, buscan en un tutorial en TikTok hoy pareciera que todo se encuentra allí sin embargo sin embargo hay algunas experiencias que se siguen transmitiendo y que es hermoso cuando se transmiten de una generación a otra en este caso en una escuela aquí cerquita de nuestro canal en el Instituto El Salvador allí se generó un encuentro con alumnos de tercer año un grupo de personas de mujeres mayores que forman parte del centro de jubilados que está en Poeta Lugones que fueron para enseñarles a tejer para enseñarles a tejer a estos chicos prendas que luego van a ser llevadas solidariamente a niños de distintas instituciones allí estuvo nuestro compañero Gastón Cosuta conversando con ellos y contándonos nos va a contar acerca de esta hermosa experiencia hoy vamos a disfrutar del proyecto compartiendo saberes expandiendo amor es un proyecto que surge desde el centro de jubilado de Poeta Lugones y del centro vecino Las Magnolias más precisamente de los talleres de memoria que coordino yo las personas mayores que ya saben ese saber desde su infancia y todo el tiempo están tejiendo y uno cuando ejercita un saber y al transmitirlo lo afianza más entonces se nos ocurrió venir al colegio y ofrecer este proyecto de enseñarle a tejer a alumnos de este colegio ellas comparten su saber las personas mayores del barrio y se lo enseñan a los jóvenes que concurren a este instituto El Salvador Los chicos tuvieron una predisposición inmediata siempre colaboraron trajeron los elementos para poder hacer los tejidos muchos de los chicos después convocaron una vez iniciado el proyecto convocaron a sus propios abuelos para venir a hacer el trabajo obviamente sugerido por el colegio para que puedan participar y que también pudieran disfrutar de esta experiencia Es maravilloso es súper sanado yo soy ayudante de cátedra porque acá las profes son las abuelas y los adultos mayores yo soy profe de crochet y les he venido a ayudar pero es realmente sanador es una experiencia increíble así que yo estoy agradecida pero lo más lo más maravilloso es que los chicos eligen la persona que va me ayudas me ayudas abuela no querés ser la abuela que me enseña eso es no tiene precio es hermoso han aprendido a tejer varones como han aprendido a tejer mujeres y también se dio la inversa una de las alumnas que tiene el profesor pudo enseñarle a tejer a una abuela a una persona mayor que asiste al taller que es venezolana y que no sabía tejer y a través de este proyecto sabe tejer la verdad que se genera un estado de bienestar mutuo un estado de bienestar y de satisfacción tanto de la persona mayor que enseña ese saber y del joven que lo acepta lo entiende y que con sus manos construye una prenda me enteré por una amiga de casualidad y le dije avísame que yo quiero hacer algo por mí misma y el venir a enseñar lo que yo sé con lo que me gané la vida era grandísimo y sin embargo encontré un montón de pollitos yo les llamo así pero son bien grandecitos que me me llenaron de besos así que no no le puedo agradecer más a Dios gracias